Una de las experiencias más duras de mi vida, sin duda más duras, pero más gratificantes en el sentido de después decir, Dios mío, es que esto parecía imposible y lo hemos hecho. Son cinco años pensando una cosa, cinco años trabajando cada diálogo, cada secuencia, con 30.000 alternativas. Teníamos 450 localizaciones diferentes. Y luego la serie, por efectos prácticos, era imposible de rodar si no se hacía sin respetar la cronología. O sea, no hemos rodado primero un episodio, luego el segundo, luego el tercero, sino que rodábamos todo a la vez. ¿Qué está pasando en el pueblo? ¿Qué está pasando de qué? Cosas extrañas, muertes, desapariciones. Me lo siento mucho. ¿Por qué, niña? ¿Por qué va usted a morir? Alex de la Iglesia es un monstruo aberrante como los de la serie. Es una especie de entidad que está conformada por Jorge, por Harry Biafra, mis decoradores, por Roque Baños, mi músico, por mi mujer, Carolina, la productora, Raúl, mi cámara, es indispensable. O sea, me costaría muchísimo explicar. Tengo muchísimo tiempo ganao trabajando con personas a las que ya conozco, ¿sabes? Casi no hablamos, nos miramos, ¿sabes? Necesitas gente irreductible, gente que defienda el set a muerte. O gente que defienda tus intereses a muerte. Esto no es normal. Pues claro que no es normal. Esto es brujería. Está pasando algo muy extraño. Esto está cada vez peor. ¡Deténgase! ¿Qué cojones? Me siento más orgulloso, hombre, en principio, de que el conjunto tenga coherencia y después de los actores. Esa coherencia y esa narración se sostienen sobre actores. Y eso lo puedes encontrar en poca gente. Eduard es uno de ellos y Eduard cree en el proyecto con él a muerte. Lo mismo que Megan y Miguel. Un reto, un auténtico reto. Pero lo repetiría todo entero y de hecho lo voy a hacer.